Buenos días, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Hoy es sábado, ando aquí cocinándole algo a mis hijos para que coman. Y ahorita me voy a poner a limpiar porque tengo un tiradero. Apenas nos acabamos de levantar hace ratito y no he recogido, entonces me van a acompañar a limpiar. Miren, me dijeron que querían arroz los niños y entonces les voy a hacer. Este arroz es el que yo siempre uso, me gusta mucho porque está grande, miren. Los que están más chiquitos se desbaratan más fácil, entonces por eso me gusta mucho este. Entonces sí voy a hacerles un arroz. Aquí tengo el arroz, miren, ya se está cocinando, ya le puse todo. Ya nada más es esperar a que esté. ¿Saben qué? Estoy batallando un poco con la estufa. No estoy acostumbrada a usar las estufas de luz. Esta estufa es de luz. La mía que yo tenía era de gas y siento que cocinan diferente, como que cocen la comida diferente. Siento que cocen la comida diferente. Entonces apenas estoy como acostumbrándome a esta. Hasta ahorita no me gusta mucho. Creo que sí me gustan más las estufas de gas. Pero bueno, ojalá que me acostumbre. No sé si es la estufa o soy yo, pero algo anda mal aquí. Pero bueno, ojalá que ya para la próxima ya le halle bien. ¿Le están comiendo mis hijos? Su sopita. Bien rica, ¿verdad? No, no. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más que está muy grande. Está muy grande y no cabe ahí porque de este lado el techo está más abajo. Entonces no cabe, está muy chiquita esa parte. Por eso la echamos para un lado, pero a ver si compramos otra más chiquita para que quepa bien ahí. O estábamos pensando ponerla ahí, pero dice Toño que no, que mejor ahí. Entonces sí, miren, les queremos presentar a... ¿Cómo se llama? Steven. Miren, él ya tiene como tres o cuatro años con nosotros. Nuestro él. Cada año viene a visitar a mis hijos, ¿verdad? Y ahí está sentadito, viendo a ver si se portan bien o no. Y no le hemos comprado esferitas a nuestro árbol. Queríamos ir hoy, pero pues no, no creo que se va a poder. Miren, le puse esas letras. Le puse esas letras ahí, pero se las voy a poner más enfrente. Ya que le pongan las esferitas, pues lo voy a acomodar bien. Pero sí se ven bonitas las letras ahí, son las que compren en dolas. Les decía que hoy íbamos a ir a comprar las esferitas para el árbol, pero no vamos a poder ir porque tenemos una fiesta. Hoy es el cumpleaños de... la fiesta de cumpleaños de Juanito. Entonces vamos a listarnos para ir para allá. Ahorita voy a limpiar esa mesa. Voy a ponerle otro mantel que compré ayer. Y voy a meter el regalo de Juanito en la bolsa. Ahorita para el frío. Se va a quedar muy bien. Le compramos también esta canastita. Tres chocolates, galletitas, está bien bonita. A ver si le gusta su prepara, mamá. Le dije a papá que le compraba como una chocolate milk porque Juanito le encanta, mamá. ¿Qué le encanta? La chocolate milk. Y hot chocolate. Sí, sí. Miren, ya lo puse. Ya se ve más bonito. Miren plantita. Ayer compré esta noche buena. Está bien grande. Bien bonita, miren. El señor que estaba ahí en la puerta nos preguntó que si era de verdad. Porque está bien bonita. La fuerte me gusta. Las dos, pero no sé en dónde ponerla. Voy a poner las otras, el otro paquete de cortinas. Ya lo compramos ayer, entonces lo voy a poner. Ya se las puse. Ya se ve más. Te las voy a colgar a ver cómo se ven ahí puestas. Ya se ve mejor. Ya se ve mejor las cortinas. Después queremos poner persianas atrás. Por lo pronto, pues así. Ayer estuve planchando las cortinas con una maquinita que compré. Pero nada más alcancé a planchar estas dos. Estas no las planché. Miren qué diferencia. No, ya lo encontré. Miren, se ve mucho la diferencia. Estas ya las planché, miren. A lo mejor les doy otra pasadita para que queden más perfectas. Pero vean, estas sí están más arrugadas. A ver si el ratito termino de hacer eso. Ahorita ya me voy a listar porque se me está haciendo tarde. Ya Marlene ya se bañó. Ahorita voy a bañar a Jimena. Para irnos. Ya le puse las letras enfrente. Como les digo, vamos a comprarle las esferitas. Y ya, voy a bañar a Jimena. Para irnos porque ya se nos hace tarde. Marlene. Ya está lista ya. Bien bañadita, bien guapa. Poner el pelo atrás. Como quieras tú. Dice que se quiere poner esa diadema. Te voy a traer el pelo poquito mojado. No me gusta agarrárselos cuando lo traen mojado. Les hace daño. Ya bien guapa Marlene. Ya está bien grande, ¿verdad Marlene? Ya, ella se cambia sola. Muy guapa ella. Mira, ¿qué haces Jimena? ¿Pone esto los calcetines? Jimena también ya está lista. Bien guapa también, como Marlene. Miren, Marlene limpió su cuarto. Tendió su cama. Jimena. ¿Qué? ¡Qué guapa! A ver, voltea para que les enseñes tu diadema. ¿Qué? Está bonita también su diadema de Jimena. Bueno, son mías, pero se las doy. Lo mío es de ellas. ¿Verdad Marlene? ¿Ja? Lo mío es de ustedes. Ajá. Es la... Pero ya no, mamá. Ya no. ¿Eh? Ya no, esto ya. ¿Ya no? No, ya no. Ponte los zapatos. ¿Qué? Benjamín también ya está desesperado. Dice que aquí nos vamos a ir. ¿Verdad? Y Byron ya acabó de bañarse, el muchachón. Ya me muero. Ahora sí ya me voy a meter a bañar yo. Ya son las seis y todavía no estoy lista. Pero ya los niños ya están todos listos. Y ya nada más voy a bañarme y rápido me... Me arreglo, me cambio. A ver si mientras llega Toño también para que se meta a bañar. Pues todavía es temprano. La verdad no sé a qué hora sí va a empezar la fiesta. Dijo Toño como a las seis, creo. Entonces sí tengo tiempo. Ya voy a bañarme. Ya estoy lista. Me medí como veinte cambios y al fin me decidí. No, no más me puse este pantalón. Mis botitas y mi camisa. Y ahorita voy a poner un abriguito. Y no me pinté los ojos ni me puse pestañas. Ah sí, porque luego me desespero y ya es tarde. Nomás estoy esperando que se acabe de bañar Toño para irnos. Pero sí. Ya, ya todos estamos listos ya. Me voy a poner otra vez este abriguito que usé en el día de Acción de Gracias. Gracias, porque me iba a poner uno negro que tengo, pero siento que este se ve más bonito. No, no sé. Ahorita a ver si encuentro otro. Pero este me gusta. Y está calientito también. Vino a visitarnos el cumpleañero. Vino por nosotros. Dice que porque no llegábamos, ¿verdad Juanito? ¿Viniste por nosotros? ¿Sí? Mmm, qué ricos taquitos. Mi platito ya casi me acabo. Voy por el segundo. ¡Qué mena! Escojo de vestruz. ¿De qué? Escojo de vestruz. De pavo. Y taquitos de cabeza que ya se desaparecieron. Acabaron con ellos. Muy rico todo. Parece que tú le pusiste esa de esas. Se ve bonita. ¿Lo compraste? ¿Lo encargaste? No. ¿No, señora? ¿Tú las venden en 20 dólares? ¿Sí? ¿Sí? Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Este día voy a luchar. De verdad, que le muerda. ¡Bravo! 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 y